El día jueves, con mi colega Bruno Jerez, que somos los abogados de la víctima querellante, presentamos el original del diario personal de la víctima, del diario íntimo, en donde ella, siendo niña, mientras era abusada por el cura Pachado, ella registró en ese diario íntimo, con puño y letra, de esos abusos. En la causa obraba fotocopias nada más, nosotros presentamos el original y pedimos una pelicia caligráfica sobre ese diario original para que se determine que la caligrafía pertenece a la víctima y la data, o sea, el tiempo de antigüedad de esa documental. A su vez también se recibió ya declaración a los dos testigos que faltaban, una prima de la víctima y una menor aquí en Pachado, junto con la víctima, se me hacía bañar desnuda, siendo niñas, es un testigo fundamental ese. Creo que es el incriminatorio testimonio más importante. Luego hubo un careo entre la víctima y un sacerdote que lo suplantó a Pachado en la capilla. Este sacerdote fue el primero a quien la víctima le contó todo lo que había ocurrido con Pachado, cuando la víctima tenía 12 años, más o menos. Y bueno, este sacerdote fue testimonio primeramente, pero negó todo. Nosotros creemos que puede ser por algún condicionamiento, alguna presión por parte del obispado, o en alguna defensa corporativa que está haciendo, por eso nosotros pedimos el careo con la víctima. Y este sacerdote el jueves pasado no se presentó al careo, algo bastante sugerente, ¿no? El sacerdote Olivera, que cumple funciones en Capayán. Y luego prestó declaración ya al esposo de la víctima. Y se hicieron, también ese mismo jueves, se cumplimentó la planimetría y las placas fotográficas en lugar del hecho. Con todo esto ya estaría la prueba suficiente para enviar a juicio a Pachado, a juicio oral, rápidamente. Pero bueno, en el medio nos presentó de nuevo la prescripción, la defensa de Pachado, pero nosotros consideramos que no corresponde por la convención hecha del niño, artículo 19, como lo tiene diciendo ya la última cruz prensa argentina. Vamos a insistir con eso hasta la última instancia de la provincia. Bien, para que a Pachado se lo juzgue por lo que hizo. Y se lo condene duramente, como pasó en Mendoza, con el caso Próvolo, con esas condenas, 42 y 45 años a esos sacerdotes que abusaron de niños hipoacúsicos y sordomudos en el día antes de allá. Y bien, lo que también vamos a hacer como medida extrajudicial, ya a nivel de la jerarquía de la iglesia, es con copia certificada de la imputación fiscal contra Pachado, y firmas de sectores importantes de la sociedad, solicitar al obispo diocesano de Catamarca el inicio de la investigación canónica interna contra Pachado a los efectos de su suspensión. Y de eso vamos a adquirir copia al arzobispado de Argentina y al papado en Roma a través de la Cancillería Argentina para que tomen conocimiento de lo de Pachado y de la inacción sugestiva y preocupante de la diócesis, o por lo menos del obispo diocesano de Catamarca. Bien, en este careo que hubo entre la denunciante y el cura, ¿considera que hubo contradicciones en las versiones cuando manifestaron sobre el hecho? Bueno, en realidad las contradicciones se radican en el sacerdote Olivera, porque hay un testigo, dos testigos, que confirman lo que la víctima dice de que Olivera sabía de lo que Pachado había hecho, por boca de la propia víctima. Entonces Olivera no puede ahora venir a decir que él no sabía nada, que nunca le contó nada, cuando la víctima y dos testigos más así lo dicen. Y bueno, el indicio de que está mintiendo Olivera es que no se presentó al careo con la víctima, no pudo enfrentarla a la víctima a los ojos y negar que él sabía lo que Pachado le había hecho. Doctor, ¿quién estaría a cargo de hacer las pericias en el diario íntimo de la denunciante? Hablando de pericias le agrego algo más. Las pericias, esto le agrego también, porque el jueves tomamos conocimiento con nosotros como creyentes de las pericias oficiales, psicológicas y psiquiátricas en las víctimas, absolutamente todas negativas contra Pachado. O sea que todo el material pericial psicológico y psiquiátrico es contundente e incriminatorio contra Pachado, tanto las oficiales del cuerpo forense como las nuestras de parte. Sí, y dígame, ¿me decías? ¿Quién va a estar a cargo de las pericias del diario íntimo de la víctima? Ah, bueno, eso se va a hacer a través de los peritos oficiales calígrafos del cuerpo forense. ¿Piensa que ya no va a haber lugar para la nulidad de las pericias psicológicas, psiquiátricas? No, porque no la presentó. No presentó ningún pedido de nulidad a la defensa de Pachado. Simplemente presentó de nuevo la prescripción.